Música Debido al fuerte temporal de lluvia que afecta a la zona central y los daños que ha provocado en el Gran Santiago, Maipú no ha sido la excepción. Fue así como una parte del Canal Santa Marta se vio afectado desbordándose, y el municipio de Maipú, a través de su alcalde Cristian Vitori, junto a su equipo de emergencia, están trabajando en terreno, tomando las medidas que correspondan para remediar esta situación. De los puntos identificados como puntos críticos dentro del régimen metropolitano, de manera que nosotros hemos advertido esta situación, tanto al Ministerio de Obras Públicas como al Servio, porque aquí hay un problema estructural, es la cantidad de agua que llega a este canal, que viene proveniente del sector sur del régimen metropolitano a través de un colector de aguas lluvias, de manera que aquí se requiere una intervención mayor, y por lo tanto, hoy día lo que nosotros podemos hacer, evidentemente, es monitorear, hacer algunas medidas de mitigación, como en el lugar donde estamos, porque se ven afectadas familias que están aguas arriba del canal, con pequeños desbordes, lo que finalmente afecta y mantiene, evidentemente, en vilo a las familias. Es así como el municipio, a través de su equipo de emergencia, ha desplegado todo un operativo para ir en ayuda de la gente del lugar, tomando así las medidas preventivas que fueran necesarias para no vivir hechos lamentables. Bueno, estuvimos trabajando alrededor de una semana antes, cuando se decretó ya la emergencia, ya empezamos a trabajar, despejamos un poco de escombros, pero aún así no hemos querido sacar los escombros que están en la orilla del canal, recuerda que todo este canal recibe las aguas de San Bernardo, por lo tanto, preveíamos que el canal iba a venir a gran altura. Todo el municipio está en la calle, o sea, no hay ningún equipo que está en la casa, así que, la verdad, todavía no tenemos ningún problema de inundaciones graves, solamente agua que está entrando, agua y lluvia en los patios, en las casas, pero tenemos casi todo más o menos monitoreado. En el lugar, existe un campamento donde viven 15 familias junto a menores de edad. El alcalde señaló que se tomarán todas las medidas que sean necesarias para ayudar a estas familias que están viviendo este difícil momento. Estamos tomando algunas medidas de mitigación para poder ir en ayuda con ropecama, con politileno para ayudar en parte a la situación, calefacción, estamos incorporando parafina a las familias, vamos a dejar un punto fijo en este lugar para estar durante todo el día para ver cómo evoluciona la situación del problema de la crecida del canal aquí en este lugar. Al cierre de este informe, el canal Santa Marta se mantenía con su caudal de agua a borde, sin provocar ningún tipo de desastre, debido a las medidas que el equipo de prevención del municipio aplicó. Para horas de la tarde se informa que las lluvias deberían declinar, y esto permitiría que el nivel del agua del canal Santa Marta baje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!